Bienvenidos a Dead Coming Dice, o sea, significa la muerte se viene Pero no de venir, de venirse No, así como, no, sino de De que ya viene, ¿vale? De que, ah, eh, viene la muerte, cuidado Es un juego un poco viejo Pero es sangriento Y me gusta que sea sangriento, es del 2017 Y tiene toda la pinta de que es un juego de teléfono Pero tranquilos, ¿vale? No No es un juego de teléfono, ah, no, espera Si está en teléfono, yo lo busqué y si está Se trata de que Básicamente tú eres Dios Y puedes hacer que se vayan muriendo las personas De buena u otra manera, creo que hay objetivos Que cumplir antes de matar personas Y tienes que hacer, eh, pues, cositas, ¿no? Como mini misiones, de todas formas La verdad es que me llama mucho la atención, así que Voy a empezar ya, ¿vale? Nuevo juego Pero antes, Honkai Star Rail Un RPG de fantasía espacial multiplataforma de Oioverse Los creadores de Genshin Impact Es un juego gratuito disponible para PC, iOS y Android Dentro del juego vas a poder explorar los diferentes planetas Conocer gente nueva y experimentar Una aventura galáctica diferente El juego tiene una serie de personajes bien diseñados Que vas a poder obtener a través del sorteo de cartas Para luego formar un equipo de combate y luchar Por ejemplo, Bailu Una joven vivaz de la raza Villadara Es conocida como la Dama Sanadora Debido a sus amplios conocimientos de medicina Puede curar y revivir a miembros del equipo Y así como ella, un montón de personajes más Que estoy seguro te van a encantar Muchas fuerzas y razas protagonizan una epopeya que abarca miles de años en un vasto universo En el juego, los trazacaminos podrán disfrutar de historias de ciencia ficción Y explorar el mundo cuidadosamente construido A través de varias historias secundarias y un rico trasfondo Los combates contra jefes difíciles requerirán que explotes todas las mecánicas, combinaciones de equipo y elementos de combate disponibles Para así poder lograr la victoria Además, el juego tiene doblaje en 4 idiomas El juego está hablado en chino, inglés, japonés y coreano Durante toda la historia principal para lograr una experiencia inmersiva Una vez habiendo hecho todo eso, les dejo en la descripción la página de Star Rail Para que vayan y puedan preinscribirse para el lanzamiento oficial del mismo To be or not to be Significa más vale pájaro humano que mil volando Más o menos ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios! ¿Estoy muerto? ¿Soy yo? ¡No! Oh, Dios ¿Estoy muerto? Se murió Papu ¿Quién es ella? ¿Por qué está llorando? Saludos Es la muerte Ah, soy la muerte Estoy demasiado bueno en esto, amigo Eres grande, Drake Por cierto, estás muerto Creí que venía nada más a jugar póker Pero si lo deseas Puedes revivir Como mi asistente Ah, pues sí, ¿no? Suena chingón Parece que no tengo otra opción Toma mi guadaña ¿Cuál es el truco? Que no te la puedes jalar Iré directo al grano principiante Tenemos control sobre lo que llamamos trampas mortales Básicamente son objetos peligrosos infundidos con poder mortal Nosotros le damos un pequeño empujoncito para recolectar algunas almas Ya me entiendes Enorgullécenos Encuentra ya es click las trampas mortales Ok Acá, ¿no? No te apresures Cosechar almas es un arte Haz click otra vez en el objeto En el momento preciso para provocar un accidente Perfecto Ok, ahí vemos a un pobre A un pobre ladrón ¿La muerte solo puede qué? No terminé de leer qué decía Pero bueno Voy a matarlo, ¿vale? Porque es un ladrón y los ladrones roban Uh, lo maté, lo maté, lo maté, amigo Vale verga Ok Oh, voy a dejar caer el aire acondicionado sobre este tipo Jalo A ver No puedes controlar a los humanos Ya sabes, por lo delibrar el día y todo eso Cállate Pinche pelón Déjame adivinar Es tu primera vez, ¿cierto? Bueno, da igual Dejaré que te hagas cargo Necesitaré estas tres almas valiosas en particular Buena suerte Aunque parece que no las necesitarás Mira ese potencial Ok ¿Por qué hay un alien dejando un cohete encima de un restaurante y nadie dice nada? Ah Entró un alien ¡Que viva la invasión! Ok Vamos a la ciudad Tu trabajo consiste en adelantar el desceso de aquellas personas que se han quedado demasiado tiempo en la tierra O sea, los abuelos Vaya Usarás el ojo de la muerte para encontrar a tus objetivos Trata de no hacer un desastre Tú déjalo en mis manos Que todo está bien, ¿vale? Ok, mira ¿Qué está haciendo este tipo? Oh, no Este es un pervertido Quiere ver a mujeres cambiarse la ropa interior ¡Ay! Puto enfermo Mereces la muerte Ay Ay, no, no, no Eh, le hice el favor Le abrí eso ¡Oh, Dios! Se asustó al ver al alien y se murió J Mausa Mausa tenía razón Hostia Por puerco Ah, es que aquí arriba están los tres que tienes que matar, ¿no? El pervertido ya está muerto Se vio unas tetas de alien y se murió Tengo que matar a la de pelo verde Uh, mira, aquí está La señora Ksu Es muy anticuada No usa teléfono celular Eso es un error muy grave, señora Ksu Te tengo que matar ahora, ¿vale? Hola, nena ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedo matar? Bárbara Siempre estoy enamorada del señor Ksu El señor Ksu es este, ¿no? Yes Ok, la señora Ksu está aquí Mientras la vecinita tiene antojo Y está sabrosándose al vecino, ¿no? Ahora Para matar a la señora Ksu Tengo que llamar su atención, ¿no? Creo ¿Puedo matar al perro? ¿Por qué me deja aquí esto? ¡No! ¡No! ¡Mate a una estudiante! No era mi intención ¡No! Ahí se va Y mierda, se me escapa, ¿no? No, mira, va a llamar a la policía Y aquí es cuando vengo yo ¡Venga! ¡La maté! Esa alma no tenía que estar acá, ¿vale? Hice un buen trabajo, gente Se lo merecía Era una vieja piruja Hiciste lo correcto, papá Y por último Ocupamos matar a este güey Míralo, nada El destino te une a estos objetivos marcados Si ha salido a la vida Tendrás que matarlos a todos Sin embargo, recuerda que son Una gota en el océano Tenemos cuotas que cumplir Eh, tiene mi... ¡Tiene mi corte de cabello! ¡Ay! Están nadando con como cinco nenas ¡Qué buena vista debe estar teniendo a este cabrón, ¿no? Miendo esos... Esos ocho pixeles ¡Qué envidia, cabrón! ¿Cómo voy a matar a este tipo? Ah, tengo una idea A ver ¿Puedo ocultar esto? ¿Puedo ocultarlo? Si lo quito, lo mato ¡Qué calor! Me daré una zambullida Ah, sí Ven, acércate a mi trampa ¿Cómo te llamabas, pendejo? ¡Pedro! A Pedro le gusta refrescarse Bueno, Pedro Tú sigues disfrutando ahí, ¿vale? Mientras puedas ¡Ay, qué lindo! Nadando Como que si no le fuera a pasar nada ¡Verga! ¡Ya se fue! ¡No, no, no! ¡Pedro, no! ¡No regreses! ¡Maldita seas, Pedro! ¡Fuck! ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? No se me ocurre ¿What the fuck? ¿Y este borracho? No, amigo Ya no quieres seguir con vida a este tipo Que una morra lo ahogues entonces ¡Pedro! ¡Qué rico! No puedo hacer nada con Pedro ¡Ah! Ahí te va, Pedro Mira nada más Ya no tendré que broncearme nunca más Ok Pedro, te pido una disculpa A ver, no, espera Le pido una disculpa A las 10 almas que maté Por llevarme la vida de Pedro Yo lo siento mucho Y mira Aún puedo matar más personas Mi amor ¿Mi amor qué? Cecilia, cree que Brandon me es el amor de su vida Brandon, cree que Cecilia es el amor de su vida ¡Es horrible! Me da asco solo verlo Para los novios Para que entiendan que La vida, no sé No es solo de amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Maté a este tipo Y ni siquiera era mi intención No sé qué pasó por mi cabeza Creí que era No sé Es bye, hermano Algo así Lo siento, borrachito Tengo que matarte, amigo Perdóname, ¿vale? Así lo dicta el guión Perdóname, loco Perdóname Solo quería chingarse su caguamita en paz Pero yo soy la muerte, amigo Y tengo que hacer mi trabajo, ¿vale? Hay otro en la casa del jugador A ver No, es verdad, mira ¿Qué? No jodas, loco Me hice un pentakill Misión completa Trabajar horas extra te dará más experiencia Pero puedes ir al siguiente acto cuando quieras Siguiente Venga Natalan sobre amateur 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 Esto es humillante Uh Vale Sabotaje Debe hacer Debe haber un espía Encuéntrenlo Oh, Dios Y ese culo Bienvenidos a la sala Boom, boom Nunca terminarán ese misil A este paso Me parece que necesitan una pequeña Ayudita, ¿no? Por cierto Ese glorioso líder Es insoportable No me cae bien Así que mata a todos sus trabajadores De donde vengo Me conocen como Un dios vengativo Ah, mira Aquí en la pantalla Está todo el staff Qué nice Mira, tienen hasta sala de juego Y todo Qué bonito ¿A poco no está mono? Está bonito Aquí es donde estaba el culo, ¿no? Ay Ah, ya se cambió Ah, ¿para qué se cambió? Quítate la ropa Vamos, haz algo para mí Baila o no sé Eso Ah, lo repite siempre Vaya mierda Hay dil*** en el suelo Oh, mi Dios Son dil*** en el suelo Es verdad Ay, la lenita Luego lo encontró Luego luego, güey ¿Qué onda? Ah, puedo explicarlo Mira, tenemos que matar A estos tres primeros Este güey Que este es un espía, ¿no? Está saboteando la empresa Creo yo Hay que matarlo El problema está en cómo lo mato Oh, ya vi cómo A ver, vamos a llamarlo Amigo, te llaman Venga Uno menos Oh, ¿what? Hay un muerto acá Se quedó entre la pared ¿Qué onda? Mientras santo Cuida, maestro Caballo verga Mi pinche godine Sane huevón Otra vez ya se quedó Indormidote Hambre, mi ñoño Ni te preocupes Es más Avientalo al colado Para que sirva de cimiento Y así dure más la obra Ah, ya Es para ponerle alma a la casa Si ya lo entendí Dios Lo agarró No Amigo, amigo Cuidado Oh, Dios Pobrecito No, no, no Oh, Dios Oh, no Oh, lo hicieron caja No Él era inocente No No Ay, no Tenemos que matar a la cariñosa Ay, no, 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 no Era mi favorita La verdad Pasamos muy buenos tiempos juntos Aunque todo pasó en mi imaginación Mira, este se ve ganoso El secretario Nunca toca la puerta secreta Cuando el glorioso líder está cerca Ah No sé que el glorioso líder es este Ah, ok Al glorioso líder sí que le encanta su estatua Tal vez demasiado Espera Tengo una idea Un minuto y 37 segundos más tarde Oh, glorioso líder Alguien vandalizó su estatua ¿Quién vandalizó mi estatua? Bola de pendejos Oh, el glorioso líder por fin dejó la habitación Pero no puedo abrir esta puerta Yo te la abro, amigo Tú tranquilo Órale, pasa Querido, hay tanto que quiero decirte Oh, sí Qué románticos Ay A ver, se están yendo Y se da cuenta que no está el guardia Uh, valió Oh, no Nos matarás el glorioso líder Se nos encuentra No va a pasar nada Tranquilos Señor líder Vea Véalos, véalos Te atrapé, esponja Mátenlos Oh, fuck Ah Fusilados, men Bueno, ya está, gente Espero que se hayan divertido bastante Ya saben que Se pueden suscribir al canal Si no lo están Y también si le dan like al video Eh, prometo que no voy a llegar yo Como la muerte y matarlos ¿Vale? Seguenme en Twitch Estoy como Natalán O en Instagram Arroyo, mojo Natalán Y hasta eso es todo O en Instagram But Like You I I al The Dude The The 王